buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en todo gs 96 pro para hacerlo hay que pulsar y mantener presionado el botón de inicio el botón de bajar el volumen ya tenemos nuestra captura de pantalla cuando cuando pulsamos en ella podemos compartirla editarla o eliminarla si queremos guardarla hay que simplemente pulsar aquí en el botón de inicio y luego la podemos encontrar en las fotos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal